Música ¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo Dread Rune Vale vicedetes Hoy os traigo otro juego de rol Que la verdad es que está bastante guapo Visto así desde arriba Gráficos 3D pero así como Un poco pixel Está bastante guapo Y vamos a empezar pequeño y pequeñísimo tour Vicedetes Como podéis comprobar hay pocas cosas Tenemos ajustes Que tenemos idioma en castellano Muy bien español, tenemos varios idiomas aquí como podéis comprobar Tenemos para regular Algunas cosillas Lo malo es que no podemos regular el sonido Así que tengo que hacer los señores auriculares Vicedetes, no puedo escuchar yo el juego Pero vosotros si que lo estaréis escuchando A ver Si, me he acercado un poquito la oreja al móvil y si se escucha bastante Vale vicedetes Luego tendríamos a ver Arriba a la derecha tendríamos mercado token Que por desgracia es un pay to win Y actualizaciones Que aquí pues es con Con dinerete este de aquí del juego Estos especies de como de sobrecitos o raros No se que son Vale Que sería esto de aquí de actualizaciones Vale Que ya le he dado Luego podremos quitar anuncios Que de momento no me ha salido ninguno La verdad Espero que no me salga Y luego abajo ya tendríamos tutorial Juego nuevo O continuar Yo voy a dar a continuar Vicedetes Así que sin más dilatación Demosle a la acción Es un juego de mazmorritas De rol de mazmorritas Que está bastante guapo La verdad Vale A ver Un momentito Que creo que tenemos Una espada nueva Si Tenemos aquí una espada nueva Estupendo Vale Y podemos romper aquí esto Vale Para atacar No hace falta que le demos Al botón este de aquí Podemos darle directamente a la pantalla Y si mantenemos pulsado Cargamos un ataque especial Vale Vicedetes Como podéis comprobar También se Se va gastando energía Cuando atacas Es la energía verde Vale Arriba a la izquierda Tendríamos el mapa Que aquí podemos ver Donde estamos Y podemos ver Donde están las puertas Y donde tenemos que ir Y todo eso Luego arriba a la derecha Tendríamos la mochila Que ya le he dado Que aquí tenemos Pues el equipamiento Y demás cositas A ver que es esto Kit de reparación Repara un artículo En su totalidad Estupendo También tenemos Jarrita de cerveza Vamos a beber un poquito Muy bien Y la comida Es para subirnos Lo que sería la vida Vale Vicedetes Vamos a dar una voltecita Por aquí Mira aquí tenemos Unos cuantos Orcos O trasgos No sé que son esto Vale Vamos a ver Es que vamos un poquito Vamos a cargar Estupendo Uy 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 Me están dando cañita Ven aquí Muy bien Al final me los he cargado Estupendo Vamos a comer un poquito De carne Y un poquito de queso Así me subo la vida Muy bien Vale Por aquí hay cosas No hay nada por aquí Vale Vamos a ir por este lado A ver Vale No me marca nada En el mapa Y sería bien que me marcaran Las alas Vamos Huyo un poquito Que te suba Un poco de energía Estupendo Subida de nivel Que hemos cogido Vale Tenemos bastón De la bruja Ah no De la jungla Perdón Bastón de la jungla Y esto Esto que hará Vamos a ver Uy Que épico Vale Bici de test Pero no No lo mato de una Uy mira Eso sí que lo he matado Estupendo Vale Vale Podemos romper esta puerta Estupendo Vale Bici de test Vamos a tope Corre 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 Y ataca Saco Muy bien Bici de test Vale La verdad es que está bastante potente El bastón este Vamos a ver Vale No no Aquí ya salimos Vale Pero todavía no tendríamos que salir Vale Vamos a ir por este lado Y vamos a ver Y vamos a ver que más hay por aquí Esperemos Mira mira Aquí tenemos otro Vale Cuidadito 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 Estupendo Buen castañazo Que me funde Vale vale Tendríamos que cambiar Y ponernos la espada Vale Vamos a ponernos la espada Estupendo Y vamos a ir a tope Muy bien Bici de test Vamos a seguir por aquí A ver que encontramos Mira tenemos más salas Por este lado Vale Aquí tenemos Un forjador Vale No Y este es para reparar cositas Nada Pasamos Vámonos por aquí Uy que es esto Vale Bienvenido Justicia Vale Esto es el principio Muy bien Aquí tenemos un Un Estupendo A ver que he conseguido Vale Espada de De succión Vale Vamos a equiparla Y vamos a probarla Vale Bici de test A ver si encontramos Algún Algún bichejo Por aquí o algo O ya están todos muertos Vale Vamos a ver Vale Por aquí Ya he pasado Si Vale Pues si Pues parece que me los he cargado A todos Vale Pues ahora si que nos podemos ir Estupendo Vale Salimos Y aquí nos da para elegir Cositas Vale Cazador de Vale 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 Vamos a coger este Estupendo Y seguimos Con la misión Vale Bici de test Vamos a tope A ver si encontramos Aquí estás Viene aquí Viene aquí Estupendo Uff Que facilidad Vale Bici de test Me está gustando esta espada Es muy a saco Vale Tendremos que tener cuidado Con los pinchos Tú que tienes Fuego destructivo Vale Vamos a pillar El fuego destructivo Este Uff Vale 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 Me la lia yo solo Vamos Vamos Uff Vale Vale Bici de test Eso ha sido Brutal Vale Mochila llena Uy 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 Que me pasa Vale Cuidado Ven aquí Y lanza El especial este Estupendo Vale Vamos a matar A este de aquí Ven aquí Muy bien Bici de test Vamos Vamos a ver Que tenemos Por aquí Vamos a comer Estupendo Vale Y a ver A ver Vamos a Y esto de aquí Equipamos Vale Vamos a salir Y vamos a ver Que vamos a escoger Por aquí Vale Que no Hemos escogido Cositas Vale A ver A ver Que hay por aquí Vale Esto es La salida Estupendo Muy bien Bici de test Estamos a tope Muy bien Vale Y a ver Que tenemos En la mochila Ahora Va Usaremos Todo lo que tengamos Usamos Esto Para que es Vale Mejor me voy a quedar Así ¿Qué ha pasado? Estupendo ¿Qué es eso? Vale Derriba Los enemigos Dentro De un Cierto rango Vale Estupendo Vale Nos vamos Por aquí Arriba Aunque había visto Más puertas Vale Por aquí Creo que he vendido A ver Estupendo Vale Vale Por aquí Hay Enemigos Tiene que Chiquitín Uy Chiquitín Vamos a por Chiquitín Estupendo Uy Que me han dado Que me han dejado Un poco herido ¿Qué es esto? Nochila Llega Pues Usamos Usamos Equipamos Uh ¿Qué es esto? Vamos a equiparnos El arquite este A ver Que tal Y el Cuerno Estupendo Vale No se ha ido Largo Este Buena No Mejor Me voy a poner La espada Por cierto ¿Dónde está La espada Roja? Vale Vale Pues nada Vale Estupendo Muy bien Vale 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 Se habían quedado así Como un poco Atolondrados No, mira aquí Los espadotes Mira aquí Estupendo Vale Pues no sé Yo sé quedar Algunos Ah, mira Mira Alguien Salen más ¿Qué te pasa? Vale Espera un poquito Estupendo Vamos 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 A tope Muy bien Vicio de test Vale Tenemos bastantes cositas ¿Qué es esto? Roja Ya Pasamos a la roja Veremos Veremos Mira Mira Estupendo Vale Y ahora sí Que parece que ya Hemos terminado Con todo lo que había Por aquí Vale Sí Pues vamos a seguir Avanzando Vicio de test Y me parece Que nos vamos A ir despidiendo Porque Tiene pinta De que De que sea Muy Así Hasta que te matan No sé Si tendrá algún final No sé Si tenemos Un número Concreto De De mazmorras Hasta que Hasta que Terminamos Pero bueno Como no lo tengo Claro Mejor Nos vamos Despidiendo Ya Uy Este ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres colega? Vale No puedo hacer nada Vale Sí, sí, sí Parece que es un colega Vale Pues nada Vicio de test Lo he hecho Con esto Nos despedíamos Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Vicio de test Hasta la próxima